Música Hey que pasa chavales, seguro que os cojo soñando Uy, ayer dijimos que íbamos a cambiar esta frase, hoy estamos a finales de junio Vamos a pensar otra Hey chavales, seguro que estáis de vacaciones ¿Os gusta más esta? Mirad, hoy os traigo un vídeo que realmente a mí me preocupa seriamente Y lo hago para ver si lo difundimos y lo vemos entre todos Porque realmente creo que estamos cometiendo un error muy grave Que al final, pues a algunos le van a pasar factura Y luego no quiero sorpresas ni lloros, ¿vale? El tema es el siguiente Como sabéis, yo soy profesor, soy profesor de diferentes materias Y en este caso voy a hablar de una de las que toco principalmente Marketing, ¿vale? He trabajado para diferentes agencias Y el mundo de la publicidad me lo conozco desde hace más de 10 años, ¿ok? Entonces, no sé si vosotros cuando veis un anuncio Veis que sale pues Para mayores de 18 años Rodado en circuito cerrado No hacer esto sin la supervisión de un adulto Visita a tu médico antes de tomártelo ¿Vale? Esto lo veis en los anuncios constantemente Y esto es porque hay una regulación dentro de la publicidad Que hace que esto sea obligatorio ¿Vale? Porque tú no puedes decir lo que quieras Debido a que tienes que informar de que eso primero es publicidad Y luego que tiene unos condicionantes que pueden afectar a la persona que use el producto Con lo cual puede crearle algún tipo de prejuicio, agravio, etcétera, etcétera Entonces, ¿qué pasa en YouTube? En YouTube, al igual que en otros sitios en Internet La regulación pues parece que se lo pasan por ahí, ¿no? Por la torera, vamos a decirlo de manera elegante Entonces, como se lo pasan a la torera El problema es que todo el mundo hace lo que le da la gana Y últimamente, en Estados Unidos, ya están poniendo los puntos sobre las is Y yo siempre le digo siempre a mis alumnos Que todo lo que pasa en Estados Unidos Es el eco del terremoto que llegará aquí dentro de uno, dos años a lo sumo ¿Vale? El tema es el siguiente En Estados Unidos están regulando la publicidad encubierta O lo que es lo mismo Todos esos chicos que veáis en YouTube diciendo Mirad este producto, qué bueno es, yo lo uso, etcétera, etcétera Que no digan explícitamente O en el vídeo O en la descripción del vídeo O marcando en el vídeo con una Bueno, pues con una superposición de un texto Indicando que es publicidad O en su caso, podríamos decir, public reportaje Porque lo está haciendo una persona, etcétera, etcétera Pues están incumpliendo la ley de Estados Unidos ¿Vale? Aquí en Europa también Lo que pasa es que todavía no se ha metido mano a esto Porque como hay tantas cosas por medio que arreglar Mira, esto será de lo último Pero llegará Y como quien avisa no es traidor Yo os traigo este vídeo Para avisaros a todos de que al final llegará esto aquí Y todos aquellos que hacéis publicidad encubierta de productos Sin decir que os patrocinan Os pagan por ello, etcétera, etcétera Tendréis un problema ¿De acuerdo? Yo no quiero alargar más este vídeo Yo simplemente os dejo esto a modo informativo A mí me gusta avisar antes de reprender ¿Por qué? Porque en el fondo cuando tú avisas Ya has cumplido con tu parte Y así no tienes nada Que te corro a la conciencia Y la tienes tranquila ¿Ok? Sin más me despido Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis sobre lo que os he dicho en este vídeo? Si queréis hablar de este tema O de cualquier otro Dejadlo en los comentarios Adiós y hasta la próxima